El sospechoso viaje de Begoña Gómez y Pedro Sánchez a Islandia que lo vincula con la CIA y peinado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, se fueron de vacaciones para escapar del escándalo que hay en España. Un escándalo en que la protagonista es la mujer del socialista y sus presuntos negocios irregulares, por los que está imputada. Después de poco más de una semana, y tras su regreso a España, ya se ha descubierto el destino secreto de Sánchez y su mujer en estas vacaciones. Pedro Sánchez, Begoña Gómez y sus dos hijas han pasado la primera parte de sus vacaciones de verano en Islandia. Una vez más, la familia presidencial ha optado por unas vacaciones privadas en la más estricta intimidad. Viajaran hace unos diez días en un vuelo regular de Iberia Express y regresaron este fin de semana con la misma compañía. Los Sánchez Gómez se dirigieron a Reykjavik tras la doble querella que tanto el presidente como su esposa interpusieron contra el juez Juan Carlos. Durante su estancia, pasearon por varias ciudades islandesas y visitaron diversos restaurantes. Su ausencia del país, no informada por el gobierno, coincidió con el retorno y segunda huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sánchez estuvo desaparecido toda la semana y solo tuiteó cuando Salvador Illa fue investido presidente de Cataluña.